La ginecobstetricia es la rama de la medicina que se encarga de la reproducción femenina y de las afecciones génitomamarias, así como cuidar la gestación, el parto y el postparto. La ginecología y la obstetricia es una especialidad médica en la cual tiene como finalidad la salud de la mujer. El momento más sublime de una mujer es traer un bebé al mundo y este trabajo tan importante se encarga el ginecobstetra. No te despedes y entérate de qué es lo que hace en el momento del parto. La labor de parto tiene varias fases. La primera es la dilatación, que dura de 0 centímetros de dilatación del cuello uterino hasta los 10 centímetros, que ya se llama expulsivo. La segunda fase es la fase de expulsivo, es decir, desde el momento que el cuello uterino ha dilatado hasta 10 centímetros se produce la eliminación del bebé del útero. Y luego viene la tercera fase, que es el alumbramiento, o sea, la expulsión de la placenta, que debe presentarse, ya sea la multíparos o las primigestas, más o menos dentro de los 30 minutos después del parto. Y luego viene la fase de puerperio, que es prácticamente la fase en la cual el útero ya comienza a involucionar y se tiene lo que se llama el puerperio inmediato, que es las primeras 24 horas y el mediato hasta los 45 días. Una de las cosas que me ha dejado marcado es el último parto de mi última hija. El trabajo de parto justamente fue antes de tiempo. A las 32 semanas de embarazo comenzó su trabajo de parto muy prematuramente porque mi señora presentó un cuadro de hipertensión arterial, que es una complicación que se puede observar en el embarazo. Y de inmediato tuvimos que correr a la sala de operaciones. Felizmente todo estaba preparado, con el pediatra al lado afortunadamente porque tuve la precaución de llamarle a tiempo y se produjo el parto. Traer un bebé al mundo no es cosa fácil, requiere bastante dedicación y responsabilidad. Si te gustó el video no te olvides de compartirlo con tus patas y darle like. Si quieres saber más sobre esta linda carrera y esta bonita especialidad, escríbenos a carrerasconfuturo.com ¡Nos vemos!